Esto no sería el Mitch Brog si no me estuviera metiendo o colando a lugares insospechados. Esta vez me tocó estar en el backstage de... ¿Vas a salir? Y esta vez... Bueno, ya los conoce. A ver, ahí están. Tiwi, Tiwi Arau, mi querida maestra de cine. Siddhartha, su esposo, mi dolor de cabeza. Ya luego les contaremos de que ya fuimos a hacer compras. Te tengo que contar eso. Y bueno, el día de hoy ya me colé al backstage de la presentación de Sergio Arau, que va a hacer aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Me gusta la urbe. Me gusta la urbe. No, no. Me gusta la urbe. No, no. Me gusta la urbe. Me gusta la urbe. Me gusta la urbe. Ya que es el movimiento. Ya. Estamos tocando un poco de Sky, felices de estar aquí por primera vez en el chocano, entonces es muy emocionante, aparte de que no son los musicales apartados de llegar hasta media hora, entonces vamos a dormir en dos días, pero vemos ahí toda la pila. Señor candidato, ya está listo para hacer esta junta de votantes, perfecto, y ya sabe que se supone que es secreto, pero cuenta con mi voto, no es porque se lo quiera dar, sino porque usted se lo robó. Exacto, se te va a pagar. Chingarse a toda la gente, sin que nadie me lo cuente, quiero ser presidente, nomás pa' ver qué se siente, chingarse a toda la gente, sin que nadie me lo cuente. Muchas gracias por venir a este mítin de solidaridad para apoyar mi candidatura como presidente de la República. Este evento está organizadisísimo, es una cantidad de grupos a los que va a venir durante todo el día, y los tienen súper cuidados con sus camerinos, les dan agua, les dan comida, y todo perfecto. Hay una cantidad de gente trabajando en las bambalinas, las bambalinas se dice, impresionante, los de audio ahorita estoy platicando con ellos, son excelentes, sale un problema, en dos segundos lo arreglarán, la verdad es que tuve muchísima suerte de poder estar aquí atrás, así que pues, gracias Sergio por la invitación, gracias a este güey, y pues, padrísimo. Gracias. 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 Bueno, ella es Susana Zancosé. Oye, platícame una cosa, ¿cómo es que tú y Sergio se conocen? ¿Cómo es que llegaron a estar juntos, al menos para esto? Yo trabajaba muchos años, trabajé de corista de una banda que se llamaba Carré de Res, Paco Barrios, y bueno, pues ahí conocí muchos músicos, me traigo César Carado. Ah, ok. Oye, ¿y cómo es que se juntaron para armar esto, para cantar? Para una chaqueta por la paz. Pues hemos decidido juntarnos a apoyar a Sergio en su candidatura presidencial, porque es el único candidato que, pues igual que todos gustaba partir la madre, pero él sí es como una persona que hasta lo dice, entonces hay algo ahí como de cierta honestidad, y decidimos que pues mira, ya de todas formas siempre gana uno, y lo que necesitábamos era como ya una chaqueta más, pero esta que sí fuera como por la paz. Me extendí, pero perdón. No, está bien, perfecto. Qué bueno que lo digas. Oye, ¿y planean hacer algo más? Bueno, Sergio, yo me imagino que planea ganar la presidencia, lo cual pues estaría... Pero es parte del gabinete, ¿no? Estaría muy bien. Pues a mí me gustaría ser la secretaria de, ya sea de cultura o de educación pública, porque pues ya cualquier, cualquier... A ver, ¿y cómo nos vas a educar? No, no puedo ahorita compartir ese plan, porque, este, bueno, no sé a qué me lo robe el bester, gordillo. Es que se roban todo, de verdad se roban todo. Sí, 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 sí. No, no podemos permitir que otros se lo roben, tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Así es. Perfecto. Muchas gracias, Susana. Pues gracias. Los invito a que oigan mi nuevo EP que comproduce con Alejandro Taola en susanasanjose.bancamp.com Ahí está. Gracias. A ver, ¿cómo le haces? A ver. Es que no te puedo meter a cuadro. No está lejos, está junto de mí, es chiquita. Claro. No, pero es linda. Y yo, sí, sí, sí. Ve a tatuar, un pérmura, un castro, una mierda. ¿A qué calle? ¿Esta no es acá? ¿Esta es madero? ¿Normalmente está cerrada al público, o no? No, es abierta. Esta es para... Caminar solamente. Ah, por eso no podemos tener cosas bonitas. Fíjate el suelo y siempre está lleno de chiquis. Siempre está lleno, lleno de chiquis. No es posible, o sea... Tan difícil es esperarse con el chicle para... Víjalo. Sí, yo. Y yo. Y una pista de Corazón. ¡Ey!